Hola a todos, hoy vamos a preparar la tarta de queso La Viña. Ahí os dejo los ingredientes que vamos a utilizar. En un bol vamos a poner 500 gramos de queso tipo filadelfia, es el que voy a utilizar yo, pero se puede hacer con queso fresco tipo burbo. Lo ponemos en un bol y le echamos 200 gramos de azúcar. Lo vamos a batir con las varillas. Cuando tengamos una crema homogénea, le vamos a añadir 4 huevos. Lo vamos a poner aquí en un recipiente aparte y ahora se lo añadimos por si cae alguna cáscara. Se lo añadimos y vamos batiendo a velocidad media. Ahora vamos a añadir 250 ml de lata de montar. Y seguimos batiendo a velocidad media. Ahora vamos a añadir una cucharada sopera de harina de trigo. Si queréis con un colador para que no caiga un grumo. Este tamizado y no coja aire. Y seguimos batiendo. Y seguimos batiendo. Ya tenemos la masa. Y mientras hemos puesto el horno a precalentar a 200 grados. Ahora vamos a necesitar 2 papel vegetal o papel de horno. Se lo vamos a humedecer para que se quede mejor en el molde. Y ya tenemos la masa. Y ya está. Muy bien. y ya está. Lo ponemos en forma de cruz, uno así y el otro que sobresalgan así los cruzos. Lo ajustamos al molde y ahora le echamos la masa. Ahora la metemos en el horno 40 minutos a 200 grados. Ya ha estado, 40 minutos a 200 grados. Vamos a abrirlo. Pinchamos un palo así de madera o un cuchillo para saber si está en su punto, si sale seco. Y lo dejamos enfriar a temperatura ambiente. Ya se ha enfriado y vamos a ponerla en el plato. Con cuidado que vamos quitando el molde. Se lo vamos quitando despacito. Le voy a poner el plato encima para darle la vuelta. Ya está. Ya está. Ya está. Así nos quedaría la tarta. Ya está. Ya está. Así nos quedaría la tarta y ahora vamos a cortar un trozo. Ya la podéis adornar con nata, con un poco de fruto seco. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Ya está. Ya está. Ya está.